Una barrica legendaria guarda un pisco que ha sido añejado por largos años en la más profunda oscuridad. Y hoy al fin podrá ver la luz. Pisco Mistral presenta Nobel Eclipse. Una edición limitada que ha sido añejada cuidadosamente en roble y que reúne en su interior todo el sabor de un momento único en la historia. Pisco Mistral, añejado en roble.